Oye, ¿dónde están los cachacos? Carranquea, Carranquea Lo último Ay yo me enamoré de una linda muchachita Que cayó del cielo en las calles de Urubita Bailamos toda la noche y nos vio el amanecer La estoy esperando desde el día en que se fue Ahí ya llegó mi Lola, la que me alborota Que cuando la veo me sube la nota Ahí ya llegó mi Lola, Lola de mi vida Ella es la que quiero, parte de alegría Tú eres mi consentida, la que me quita y el corazón Ay tú eres la más bonita, la que me roba todo mi amor Tú eres la que me gusta Oye Lola, lo último de Silvestre Ahí ya llegó mi Lola, la que me alborota Que cuando la veo me sube la nota Ya llegó mi Lola, Lola de mi vida Ella es la que quiero, ella es mi alegría Tú eres mi consentida, la que me quita y el corazón Tú eres la más bonita, la que se roba todo mi amor Tú eres la que me gusta, solo a tu lado yo soy feliz Ahí lo de mi vida, lo último de Silvestre Y cuando tú estás enamorado, vive hasta debajo de un puente Oye Y volvió Andrés Castro Oye Tú eres la más bonita, la que se roba todo mi amor Tú eres la que me gusta, solo a tu lado yo soy feliz Ay Lola, de mi vida, esténé contigo, me quiero ir Tú eres la que me gusta, solo a tu lado yo soy feliz Ay Lola, de mi vida, esténé contigo, me quiero ir